Ya me voy a marchar Porque tú no me quieres Y me voy a perder Entre el vino y placeres Si me duele hasta el alma El haberte perdido Pero tú lo que hiciste Voy a echarte al olvido Aún recuerdo y me duele Como me humillabas En las noches aquellas Que tu espalda volteabas Los desprecios tan grandes Que mi amor tú le hiciste Ahora voy a olvidarte Por el mal que me hiciste Pero recuérdame No se te olvide En la vida todo se paga Llorarás las noches amargas Pero recuérdame No se te olvide Que humillaste a quien más te amaba Con tristeza, dolor y lágrimas Y siempre es la misma mi Pancho Y como duelen las presiones Oiga Pero recuérdame Pero recuérdame No se te olvide Que en la vida todo se paga Llorarás las noches amargas Pero recuérdame No se te olvide Que humillaste a quien más te amaba Con tristeza, dolor y lágrimas Y siempre es la misma mi Chuy ¡Allá va! Ya me voy a marchar Porque tú no me quieres